¿Cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con el capítulo número 71, Cayeron. Se despertó en una cueva Penélope. ¡Bien! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué solo estamos en ropa interior? ¿Qué es esto? ¿Hice algo que no era? Ah, listo con un pocotón de cicatrices. Estas son marcas de peleas contra osos. ¡Oh, cielos! Eso simplemente es increíble. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás caminando por el lugar desnudo? ¡Ay! Desvergonzado. ¿Entonces debería seguir usando ropa húmeda? No es algo que me gustaría, la verdad. Además, no soy el único que se quitó su ropa. Eso, oh, entonces, su alteza. ¿Debería volver a ponerme mi ropa? ¡Ah! Es gracias a usted que estamos en esta situación. Así que lo mejor será no pelear. Mira, Penélope. No veo, pero quiero. Así que, ¿podría dejar de decir ese tipo de cosas? Para la persona que trabajó duro para traerlo a casa, ¿no es demasiado? ¡Ah! Pose sensual. ¿Por qué te quitas la camisa enfrente de las señoritas sin permiso? ¿Debería haberlo dejado? ¡Sí! ¿Qué? Deberías haber mantenido las reglas del caballero. ¡Ah! No hay nada que ver. ¿Cómo que no hay nada que ver? ¡Ah! Tenemos mucho que ver. La cueva estaba tan oscura que no podía verla bien. ¡Jejeje! ¡Eres tan malo! No creo que sea lo que el espectador deba decir, ya que está mirando de reojo. ¿Por qué no lo ves? ¿Quieres ver mi cuerpito? Solo estoy temiendo que hagas alguna tontería mientras tengo los ojos vendados. ¡Excusas! De todos modos, no hay ninguna intención impura. Bueno, tengo que soportarlo. Es del príncipe heredero del que estamos hablando. Hay un aumento del 2% de favoritismo en Calixto. Un 25. ¡Sí! Episodio principal, seamos... Esto ya lo habíamos averiguado. Correcta búsqueda. Su Alteza, ¿qué nos pasó después de que caímos por el alcantilado? Bueno, había una fuente de agua bajo el alcantilado. Nos salvamos la vida porque caímos en el río. Cuando salimos, usted estaba desmayada y había una cueva cerca. Es cierto, la lluvia parece haber cesado, pero puedo oír el sonido de una cascada, no muy lejos. ¿Estamos en una zona peligrosa? Ya sea un hábitat para bestias o serpientes, las cuevas se usan para matar a los asesinos. No es un escondite de animales. Mientras tú dormías, yo exploraba el lugar y estaba extrañamente vacío. ¿Sabes dónde estamos? No, siempre hemos celebrado competiciones de casa aquí en el norte del bosque, pero ni siquiera sabía que había un lugar como este. En estos momentos, todo debe ser un desastre. El príncipe heredero y la princesa Eckhart desaparecieron al mismo tiempo. El bosque probablemente fue puesto de cabeza en nuestra búsqueda. Voltear. La herida. ¿Se siente bien? Recién. No me lo habías preguntado antes. Gracias por su preocupación. ¡Ay, perdón! Bueno, para comenzar, los objetivos no pueden morir debido a este tipo. Incluso yo casi termino siendo asesinada. Pero aún así me preocupa que se haya lastimado en mi lugar. Resultó gravemente herido. Déjeme ver. Está bien la herida. No fue profunda. Solo es un poco de sangre. Debería regresar rápidamente para que pueda recibir tratamiento. Debes estar preocupada, ¿cierto? ¡Claro que sí! No puede morir delante de mí. ¿Qué le pasa? Si quieres morir, puedes hacerlo en otro lado. No mueras en mi presencia. Por favor. Oh, las primeras palabras cálidas que escucho en mi vida. Maldición, lo que acabo de decir suena bastante extraño. Al final de cuentas, solamente estoy preocupada por mi propio bienestar. Además, es un poco tarde, pero le agradezco que me haya salvado. ¡Ja! Tengo que admitirlo. Dejando de lado la maldita misión, Calixto me salvó en varias oportunidades. Después de haber caído del precipicio, en lugar de abandonarme, me trajo hasta aquí. Ahora que estamos así, nos hemos desviado un poco del camino, ¿eh? Sonrojada. Cuando estamos juntos, mis recuerdos son realmente claros. Brillar. Veintisiete. Oh, le gustaron esas palabras. ¡Ja! ¡Mujer! Si realmente estás agradecida, vuelve a enamorarte de mí. ¡Ay! ¿Estás diciendo eso de nuevo? ¿No era ese el motivo por el que te gustaba? Ya se lo dije una vez, eso no es cierto. ¿Por qué está tan obsesionado conmigo? Incluso me enviaste una carta significativa. Bueno, porque la princesa de repente me siguió y me confesó su amor ese día. Tengo tanta curiosidad que no puedo soportarlo. Bueno, eso es. Quería morir para reiniciar el día. Ni siquiera puedo decirlo. Así que... Así que esperé durante semanas para escuchar una excusa. De repente cambiaste el día y me odiaste. ¿No sería injusto, princesa? Ay, no tengo fuerzas para discutir más. Ay, estoy cansada. Decir que yo no lo hice. ¿Está diciendo que es bueno? No, no es. ¿Por qué no me pregunta por qué cambié de opinión? Oh, por el delito de engañar a la bandera imperial. Los dos mantuvimos una conversación amistosa. ¡Ese canalla! En lugar de, por ejemplo, ¿cómo terminaste así? ¿Por qué? ¿Por qué me odiaste? Quiero saber la verdad, dímela. ¿Qué? ¿Por qué de repente cambiaste de opinión? Dijiste que era un crimen de engaño a la familia imperial. Te daré un poco de libertad esta vez, así que habla conmigo. No te haré daño. ¡Ay! Una trampa. ¿Estás preguntando por qué realmente no lo sabes? ¿Cuál fue la razón por la que taché tu nombre con X? Me pusiste una espada en el cuello y dijiste que me despida de la vida. Oh, bueno, oh, su Alteza intentó matarme. ¿Cuándo hice eso? ¿Ah? ¿Yo? ¿Cuándo hice eso? ¿Cuándo hice eso? ¿Cómo así? Sí, al su Alteza. Ese día, en la celebración del cumpleaños del segundo príncipe en el laberinto, su Alteza apuntó a mi cuello con su espada. Ah, oh, no me acordaba. Después de ese suceso, sufro todo tipo de pesadillas. Sufrí varios días con ventajas alrededor de mi cuello. Oh, eso no era mi intención matarte. ¿Qué demonios? Morí más veces en el laberinto cuando jugaba el juego. Ese día, me sentía como un verdadero perro. No podía ver nada. Así que a cualquiera que se cruzara en frente de mí, le podría haber apuntado con mi espada. ¡Ja! ¿Pero acaso no te mantuviste viva cuando dijiste que te gustaba, princesa? Mis manos tiemblan y estoy en lágrimas de lo encantada que me pone eso, su Alteza. ¿Estás siendo sarcástica? De ninguna manera. Dime, ¿por qué te enamoraste de mí? Oh, ya le dije ese día. Es bien parecido, valiente y es bueno usando la espada. No digas cosas de las cuales no eres sincera. ¿Acaso crees que no tengo ojos? Cuando ves mi cara, haces ese tipo de expresión. ¿Qué tipo de malo? ¿Qué tiene de malo mi expresión? Bueno, es como si hubieras comido caca de perro. Ha sido bueno tomando los hechos desde el banquete. Sé honesta, la verdad, dime la verdad. ¿Fuiste amenazada con tu vida si no te confesabas? Desearía que fuera algo como eso. El juego en sí ya es una gran amenaza. ¿Qué demonios se supone que responda? Solo dije una tontería al azar. ¿Qué? No lo sé. El color de calixto es como el sol. ¿Qué? Cuando lo vi por primera vez en el banquete de celebración por el regreso de su alteza. Bueno, es solo un escenario, probablemente. La forma en que su cabello brillaba por el reflejo de la luz del candelabro. Siempre. Se sentía como si polvo dorado estuviera flotando en su cabecita. Realmente parecía que era de la familia real. Se veía mucho mejor que en la pantalla del juego. Tan noble y abrumador. Sus ojos se ven como si hubiera dos caros rubíes en ellos. Me está durando. Entonces. Se veía como un botín. Oh. Ya veo. Esa es la razón por la que te enamoraste de mí. Es bueno si una persona se ve como alguien rico. Usualmente me gusta la joyería y el oro. Es eso. Solo para aclarar. Nunca me enamoré de ti. Oh. En verdad eres. Qué extraña mujer eres tú. En verdad eres rara. Pero me gustó lo que dijiste. ¿Usted es más raro? Dijo que soy rara. Pero ¿por qué está aumentando su favorabilidad por esas palabritas? Es suficiente. Le dije todo. Así que no me pregunte más. Con la historia que le di, espero que esté convencido. Vamos a dormir. Tenemos que irnos del bosque tan pronto como el sol se levante. Rápidamente. Seguro que tenga buena noche su alteza. Finalmente soy libre. Estoy tan cansada. ¿Cuántas cosas han pasado este día desde temprano en la mañana? Nostálgico. Es muy tarde de noche y Pérez López está soñando con el osito. Ay, no. Pesadillas. ¡Ah! Se despertó. ¡Ay, ay! ¿No puedes dormir? ¿Su alteza pudo dormir algo? Hubiera sido gracioso si los dos nos durmiéramos y termináramos muertos. Estoy haciendo guardia. ¿Tuviste una pesadilla? Solo sentí algo de dolor. Aunque sí, tuve una pesadilla. Todo mi cuerpo solo está temblando. ¿Es porque mi pesadilla fue tan feroz? Este frágil cuerpo ha estado bajo la lluvia y terminó cayendo en un río. No hay forma de que esté bien. Pero no creo que solo sea por el frío. Tengo miedito. ¿Tienes frío? ¿Qué? No. ¡Qué molestia! ¿Ah? ¿Por qué viene hacia acá? Hacia un lado. ¿Podrías? No. ¿Por qué tendría? ¡Ay, espere! ¡Empuja! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Parece una bebé. Venga, le doy calorcito mejor. Bueno. Aquí vemos cómo le da calorcito con el cuerpo. Ahora mismo. Esto. ¿Qué tipo de situación? ¿Qué? Disculpe. ¿Qué es lo que está haciendo? Suélteme. ¿Qué grosera? ¿Cómo te atreves a decirle al príncipe heredero eso? Disculpe. No forcejes y mantente quieta. No estoy haciendo esto porque me gusta, princesa. Ay, entonces suélteme. ¿Qué clase de acoso es este? Ay, no sé qué clase de estupideces pasa por tu cabeza, pero olvídalo. Cuando estás aislado en el campo de batalla mantener la temperatura corporal entre compañeros es lo más importante. La gente cambia sus vidas por solo una hora o dos, lejos del frío. Bueno, no importa cuánto esto sea un juego de amor, no puede ser tan malo. No sería solo eso posible para la verdadera princesa del modo normal. No tiene sentido de que tal atmósfera suceda entre el perro loco de los Écar y el príncipe heredero. ¿Pero por qué él se ve el más insatisfecho? Este no es el campo de batalla. Entonces puedes irte a morirte de hipotermia después de dejar pasar una hora. ¿Aún sientes frío? ¿Por qué sigues temblando como un perro? Temblando como un perro. Después de todo eso, la persona que se llama el príncipe heredero. No es solo porque sienta frío. Entonces, es solo que... Persistente, solo que... Cuando cierro mis ojos, sigo pensando en lo que pasó antes. Siempre fui lenta con eso, ser consciente de mis emociones, lo que realmente siento y sus consecuencias. Eso, por lo que esto viene como fuerte estímulo. El oso balanceando sus garras, Calisto cayendo enfrente de mí. Los asesinos que nos perseguían. El impacto que tuvieron todas esas situaciones. Bueno, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con el capítulo número 73. Bueno, espero lo disfruten. Adiós. Lo de hace rato, cuando nos caímos del barranco y te desmayaste. O cuando casi te vuelves la presa de un oso por ir por ahí sin cuidado. Todo eso está perturbándote. Rendirse. Ay, sí, no me puedo zafar. Cuando pienso en esas cosas, tiemblo como un perro, como alguien dice por ahí. ¿Por qué no responde? Él fue el primero en abrazarme. Sin consentimiento, estoy segura de que no le importará tomar el rol de la almohada. Habla con la almohada. ¿Cuándo? Cuando era joven yo. Bueno, Calisto chiquitico. Creo que era cuando tenía nueve o diez años. Ah, ¿ves? Los osos. En ese bosque me encontré un oso de tamaño similar al que la princesa se encontró. Por eso digo que pelea con osos, Calisto. ¿Un oso? Sí. ¿Por qué de repente está hablando de oso, de eso? Hubo una vez en que el cumpleaños del segundo príncipe y la competencia de caza se juntaron. Esa fue la primera vez que vi a mi hermano. ¡Ja! Desde niño pensé que podía lastimar a un recién nacido, ya que la emperatriz lo envolvía para que no pudiera ver ni un solo cabello por años. No, Calisto, tú no puedes lastimar al niño. Todos los nobles se reunieron por la competencia, pero era solo nominal. Regalos para el segundo príncipe se fueron acumulando a través de la competencia. Pero no hubo regalos para mí. Nadie me quería. Yo fui el único que participó con las manos vacías. Quería darle un grandioso regalo a mi único hermano, así que, a pesar de la oposición de padre, secretamente agarré un arco y me adentré al campo de casa. Pensaba atrapar un animal como un conejo y dárselo a mi hermano como regalo, justo como tú. Bueno, como lo hice contigo, creo que es. En su rostro se ve un poco desanimado, o solo soy yo. Lo veo triste. Nunca creí que existiera un tiempo tan inocente y triste para el tipo como él. De cualquier manera, estaba ocupada muriendo en el modo difícil, así que no tengo mucha información de los objetivos. No sería malo agarrar cualquier cosa que pueda usar para sobrevivir en el futuro. Era bueno ir de esa manera. Bueno, encontré una presa que me gustaba, pero era tan rápido que la flecha no lo golpeó. Mientras perseguía a mi presa accidentalmente, me adentré a lo más profundo del bosque. Y me encontré con un osito. Eso, ¿no es similar a lo que me pasó hoy? Estaba muy asustado, apenas podía esquivar cuando el oso balanceaba sus garras. ¡Ay, no me va a matar el oso! A diferencia de la princesa, ni siquiera pude dispararle una flecha al oso que corría hacia mí. Incluso yo, que soy una adulta, sigo temblando del miedo de haberme encontrado con el oso. Incluso yo, que soy una adulta, sigo a él lo mismo. El miedo que debió haber sentido un niño de 10 años. La edad no importa para aquellos que sucederán en trono. El emperador siempre debe ser perfecto. Sin embargo, ni siquiera pude esquivar por completo sus garras estúpidamente. Si hubiera sido un poco más tarde, no solo me hubiera rasgado, me hubiera arrancado la carne. Tuve suerte. ¡Uf! No, no tiene que describírmelo al detalle. ¡Ja, ja, ja! De cualquier modo, mientras corría del oso que me perseguía. ¡Ay! De repente una flecha voló desde una dirección. Los guardias estaban ahí. Eso pensé al principio, pero no. Tan pronto como se murió, el oso corría hacia el león. Asesinos vestidos de negro dispararon flechas hacia mí. ¿A asesinos? Estaban muy ocupados intentando matar a un niño de 10 años. ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay! ¡No puede ser! Ya veo. Es algo por lo que ha pasado con frecuencia. No es de sorprender. Estaba muy calmado cuando fue atacado de repente en el campo de batalla. Desde su niñez hasta el presente, tantas amenazas incontables. La infancia del tirano que no estaba detallado en el juego es. Es un cruel tirano, el príncipe heredero del imperio loca. Cuyas vidas son como el polvo. Parece que tiene un suceso desafortunado en su pasado. No has avanzado lo suficiente para la ruta. Era más desafortunado de lo que pensaba. ¿Quién los envió? Bueno, la investigación tuvo un abrupto final. Y no se tuvo aún claro culpable de quien contrató a los asesinos. Incluso si no está claro, de seguro fue la emperatriz o algún forastero. En ese tiempo, el segundo príncipe era solo un pobre niño que no podía ni escribir apropiadamente. Una voz fría. Ahora para Calisto, el segundo príncipe ya no es su único hermano menor. ¿Puede decir algo como esto a mí? ¿Puede contármelo? ¿Por qué lo preguntas? No es como si fueras a hacerte cercana al segundo príncipe. Incluso si fuera así, no creo que esta historia sea de utilidad. Me molesta, pero tiene razón. Sin refutación alguna. Ya que su infancia era así, su personalidad estaba destinada a romperse. Y... Sin saber que estaban ahí para matarme, corrí directo a los asesinos. De repente, fui golpeado en el pecho por una flecha hacia el suelo. Y caí hacia el suelo. ¿En el pecho? Sí, afortunadamente, no morí por la redilla de mi madre, que siempre usaba alrededor del cuello. Oh, no la tengo conmigo ahora. Desde ese momento no he sido capaz de usarla, así que la mantengo separada. ¿Has terminado de ver la apariencia desde adentro hasta afuera, eh? Ejem... Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué fue del oso que le perseguía? Graciosamente, gracias a mi caída, el oso pasó de mí y fue directo hacia los asesinos. Fue una batalla sangrienta. El oso era sorprendentemente inteligente. Era bueno peleando contra 10 humanos armados. Entonces, ¿quién terminó ganando? Todos terminaron muertos. Fue un knockout. Todos ellos. Los asesinos los superaban en número, pero algunos tenían armas de corto alcance. Supongo que para minimizar rastros. Y al contrario, el oso los mató y ganó. Pero el veneno de la flecha se esparció y eventualmente murió. ¿Y qué crees que hice después de sobrevivir? ¿Qué hizo después? ¿A qué se refiere si fuera yo? Yo hubiera escapado mientras el oso y los asesinos estaban ocupados peleando. Empecé a cortar la cabeza del oso. Y orgullosamente gané la competencia de caza. ¡Oh! Mi trofeo. Después de la ceremonia de premiación, puse la cabeza del oso donde se apilaban los regalos del segundo príncipe. Mira, hermanito, mi regalito. Te quiero. La sangre del oso que no había enfriado fluía hacia el suelo. Era algo espectacular. Él lo hizo por amor, no lo hizo por maldad. Le dio el trofeo más querido para Calisto la cabeza del oso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos con el capítulo 74. Bueno, Calisto chiquito. El niño cortando la cabeza de un oso. Lo que tuvo que haber pasado para ser capaz de hacer algo así en ese momento. ¡Ja! ¿No es la princesa muy valiente? A diferencia de mí, un oportunista, te estabas enfrentando directamente con el oso. Eres muy valiente. ¿Te estás riendo de mí? ¡Ay! ¿Sarcasmo? ¡No! Tal vez se burla de su yo de ese tiempo y no de mí. Tu habilidad con la ballesta es mejor de lo que pensé. Incluso los cazadores más experimentados no serían capaces de mantenerse calmados con el repentino encuentro de un oso. Si le hubieras dado la espalda e intentaras correr de él, te hubiera atrapado y desgarrado los miembros más pronto que tarde. La ballestica. Así que deshazte de esas ideas inútiles. Enorgullécete de tu intuición y de tus habilidades para enfrentarlo. Definitivamente, ya que alguien que ha tenido una experiencia similar lo está diciendo, ¡Oh! A pesar de que su forma de hablar es brusco y grosero, mi corazón se siente calmado. Le agradezco por el cumplido. No puedo creer que la persona que dice esto es la persona más peligrosa. El más loquito. Su alteza fue muy valiente cuando era un niño. ¿Eso es todo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Sobre qué? Tu opinión sobre mi historia. Sí, eso es todo. ¿Qué debería decir? Es lamentable, pero ¿a qué niño de 10 años se le ocurre cortar la cabeza de un oso? ¿Acaso quiere escuchar que la ha pasado duro desde entonces? Repentino. ¿Será que la princesa no tiene emociones? Está muy fría usted. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, ¿por qué eres tan mala? ¡Ah! Eres muy mala. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Te crees en posición de poder decir eso? ¡Ay! ¿Cómo eres de grosero? ¡Ay! Yo también estoy bravo. Cuando se lo conté a los soldados que temblaban en el campo de batalla empezaron a derramar lágrimas y a gotear de la nariz. ¿Acaso no sientes lástima de mi pobre infancia? No siento ninguna lástima. ¿Quién es más lamentable que yo en este horrible juego? Eso sí es cierto, Cicis. ¿De cualquier manera aún sigue vivo para que sea una historia triste? ¿Uno tiene que morir, no? Uno nunca sabrá lo mucho que sufrió para evitar ese triste final, incluso cuando estás muerto. Tal y como dicen los rumores, no hay sangre ni lágrimas. ¿Quién dice eso? Escuchémoslo. ¡Ja, ja, ja! Oh, así me gustan más. Ahora subí 5 puntos. No, creo que tenía 29. No había bajado nada. De verdad, cuando estoy con la princesa, no hay tiempo para ponerse aburrido. Eres muy entretenida. Más 5 por ciento. La favorabilidad base del modo normal lo ha superado. ¡Oh, ja! Has parado de temblar. Voy a dormirme ahora. Ya puedes dormir solita. ¡Ah! De verdad. Ya no estoy temblando. ¡Ay! Esa historia me reconfortó. Ya está amaneciendo. ¡Ay, ay, ay! Está preocupado alguien acá. ¡Padre! ¡Oh! ¿Ya regresaron? ¿Ya regresaron? No. Aún no. ¡Ay, mi niña! ¿Aún no? Reynolds se llevó a los abuesos de regreso al bosque. Escucharemos noticias de él pronto. ¿Y la última persona que la vio? Oh, encontré a un caballero que le dijo cómo llegar al campo de casa de animales pequeños. Entonces, ¿se fue hacia allá? Eh, sí, señor. Sí. ¡Maldición! ¡Ah! ¿Qué demonios es esto? Si en verdad se fue a ese campo de casa, los guardias ya debieron de haberla encontrado, de ser así. ¿Qué es lo que va a hacer una niña como ella que no ha alcanzado la adultez solo en un bosque donde no hay nada? Eh, ¿alguna noticia del príncipe heredero? Aún después de que la asamblea se haya acabado, no regresó, así que el Palacio Imperial mandó un grupo de búsqueda. Les pedí que me dijeran cuándo encontraran algo, pero solo queda esperar. Hoy no puedo creer que el príncipe heredero también haya desaparecido. ¿Qué tal si ese bastardo volvió a apuntarle con su espada y se la llevó a alguna parte? Eh, eh, padre. Hay muchos oídos aquí. ¿Reynolt te dijo algo más? Dijo que vio algo extraño cuando fue a buscar más temprano. En el área marcado con dorado donde las bestias fueron liberadas estaba el cuerpo decapitado de un oso. ¿Un oso decapitado? Sí, pero extrañamente dice que la cabeza decapitada estaba tirada lejos del cuerpo. Eh, qué extraño. Además, me dijo que a varias partes de su cuerpo le faltaban pelo y su carne estaba expuesta. Tenía la forma de una esfera redonda. Las bolitas, las esferitas. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No es posible. Ese oso pudo haber herido a una persona. Reynolt me ha afirmado que no hay señal de que eso haya pasado. Fiu, oh, sí. Entonces, ¿qué hicieron con el cadáver del oso? Bueno, los sirvientes del marqués Ellen llegaron primero y se están encargando de ello. No tuvimos otra opción que retroceder después de revisar el cuerpo. ¿El marqués Ellen? ¿Dices que el marqués Ellen casó al oso? Es imposible. Para el mal gusto de su alteza, las bestias para la competencia de caza fueron preparadas para ciertas personas viciosas. Además, si lo atrapó él mismo, debió de haber traído el pelo cortado, pero solo trajo dos corzos. Bueno, no hay forma de que un hombre viejo que ni siquiera puede disparar una flecha pueda cazar a un oso. ¡Ay, no! ¡Ay, no tengo ideas de qué está pasando aquí! Pena, no pequé tanto te adentrarás en el bosque y no debí de haberle dado la ballesta de nuevo. P-P-Patrick, ¿qué magia grabó en la ballesta que le dio a Penelope? ¡Oh! No te voy a decir, ¿qué clase de magia tenía para que se le ocurriera dispararle al oso? ¿Fue solo magia de rayo lo que tenía? P-P-Oh, bueno, ehh, magia para perder la memoria de momento de antes de ser golpeado fue grabado adicionalmente. ¿Cómo, padre? ¿Cómo? ¿Por qué le diste algo como eso? Si había alguien a quien quisiera disparar, solo tenía que llevarlo a un lugar excluido y dispararle, conoce su personalidad y aún así le dio una cosa tan peligrosa Entonces, si corre libremente por ahí y le dispara a la gente desenfrenadamente como el año pasado, si hay mucha gente que perdió su memoria porque fue golpeada por la ballesta, ¿qué hará para que se recupere? ¿Eh? Bueno, lo dije como raro Entonces, si corre libremente por ahí, le dispara a la gente desesperadamente como el año pasado, si hay mucha gente que perdió su memoria porque fue golpeada por la ballesta, ¿qué hará para que se recupere? Se está hablando de la memoria para que no la piche Derrick, no te adelantes Solo era por si acaso, ella ya aprendió la lección, así que le diste una mina de diamante al conde Keling para reparar los daños del año pasado Ahora, para que no vaya a prisión este año, planea darles todas las minas restantes a los demás nobles que el padre compró a los demás para que no hablaran de Penelope y que tuviera problemas El padre es buena persona porque quiere hablar a su hija Así es padre, así está bien, compra todo, soborna Capítulo 75 Derrick Eckhart ¿Cómo estás hablándome? Ya basta Es cierto que fue una gran pérdida para nosotros como familia, sin embargo, no podemos permitir que lastimen a Penelope Definitivamente es una niña que entró oficialmente en la genealogía ¿Cómo puedo quedarme quieto viendo cómo la encarcelan por armar un alboroto y pretender no saber? No te has sentido desanimado por lo que está sucediendo en la casa, considerarlo como algo que merece la pena Padre, por eso Después de ver lo que hizo la señora Donna, parecía tener el corazón roto en el campo de entrenamiento El hecho de que el esclavo estranguló al caballero Escuché que fue porque todos estaban hablando mal de Penelope, ¿lo sabías? Sobre eso Sí, lo sabía Me enteré después, así que ese día me dirigí al entrenamiento después de que el mayordomo me dijera que había ido a practicar con la ballesta Para darle la noticia de que había castigado a los malditos que se atrevieron a insultar a la princesa Pero en el momento en que la vi aferrándose a ese esclavo Por alguna razón sentí como mis ojos se voltearon Después de todo no podía expresar nada de lo que estaba sintiendo La insultaron, así que dijo que prefería cuidarse a sí misma antes que ir al concurso de casa ¿Qué vas a hacer, reprenderme? Es por eso que le di la ballesta, hijo ¿Entiende? No podemos dejar que se quede en casa para siempre, ¿cierto? Oh, eso es oh Mark y su grupo fueron inmediatamente castigados y despedidos Si hubiera hablado contigo, padre, o conmigo, incluso con el mayordomo, sería más fácil poder encontrarla Pero cada vez la situación solo empeora a causa de ella por nadie más Derek No odies a esa niña Oh ¿Odiarla? También es mi culpa que Penelope se haya vuelto tan insensata Para satisfacer mi codicia la traje y ni siquiera pude cuidarla bien Creo que está tratando de controlarse y madurar Así podrá cuidar de ella misma ¿No es la hermana menor? A mí no me hables de hermanas, padre Se frustró Solo tengo a Ivonne como hermana Oh Ay, Dios La embarré diciendo eso Desde ahora hay que dejar ir a Ivonne, hijo Padre ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puedes decir eso? No es cualquiera, sino nuestro padre Ivonne Perderla fue un accidente inevitable Nunca dejaba de buscarlo, pero no había nadie que notara su presencia Hermanito Ahora es momento de admitirlo Oh Esa chica ya no está en este mundo Solo tengo a Penelope ahora Padre Han pasado seis años desde que Penelope llegó a la mansión Es cierto que la traje con nosotros y preguntar tu opinión Independientemente de lo que está pasando en casa Pero ¿Cuánto tiempo más seguirás odiándola y atormentándola por lo que pasó con Ivonne? Yo 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 Nunca he pensado en Penelope de esa manera, padre Si Leonard debería saberlo Si hubiera contenido mis nervios Nunca habría pensado En un desahogo tan infantil No soportaba la pérdida y su comportamiento que me hacía infrucir el señor Así que Realmente no es que la odie Y en realidad nunca lo he hecho No, joven amo Oh Por fin he abierto los ojos Emily le pidió un favor así a la princesa Cualquiera que sea el castigo que me dé Lo tomaré con dulzura, joven amo Desde ese día me convertí en el joven amo Sigo siendo el mismo frente a los demás Pero cuando estamos solos siempre enfatiza los nombres Hermano, lo sabes, ni siquiera le habla a nuestro padre No es gracioso porque nos llamamos hermano y hermana todo el tiempo Cada vez que me decía hermano Me molestaba tanto que estaba harto de ello A partir de ahora viviré como un ratón muerto sin causar preocupaciones Ahora de solo recordarlo siento la cara fríamente endurecida Me he dado cuenta muy tarde Pero ahora es ella quien me odia a mi Padre Reynold Ay, ay, ay Un testigo afirma haber visto a Penélope ¿Qué? ¿Quién es? El varón Tulot El varón Tulot, él es Quien estaba entusiasmado por su compromiso con la hija del conde La señorita Kelly Entonces el prometido de la señorita Kelly fue quien la vio ¿Dónde demonios vio a Penélope? En el bosque parece que fue alcanzado por un disparo de la ballesta de Penélope y se volvió loco ¿Qué dijiste? Ha estado balbuceando como un idiota desde que fue descubierto Está hablando de la diosa de la casa del pelo rosa oscuro Eso Eso no es todo padre Se cree que hay una gran cantidad de nobles que luego de despertar han perdido la cabeza Al fin ¿Está amaneciendo? Ay, ¿qué pasó? El viento sopla desde el interior de la cueva Su Alteza despierte Su cuerpo creo que está muy frío Calixto está muy mal por la herida que le causaron Va bueno Ahí vemos como el hermano se está arrepintiendo Pues de como siempre trató a Penélope Y que pues él siempre estuvo menospreciándola y tratándola mal Porque siempre quiso a Ivonne y él nunca la aceptaba como hermana Entonces Ya, eso es todo No, su corazón está latiendo Es porque se durmió toda la noche descubierto después de darme su capa Incluso fue golpeado con una daga ayer No se levanta aunque lo agite No hay nada que se le pueda hacer Ay Cálmate Penélope, cálmate Su Alteza despierte Su Alteza Su Alteza abra los ojos Ay, por favor Dadores cachetadas Su Alteza Desahógate ¿Eh? Su Alteza se encuentra bien Siente molestia en alguna parte Princesa Su Alteza ¿Acaso me acabas de abofetear la cara? Disculpe, ¿cómo podría? No sería capaz Qué extraño Definitivamente sentí que fui golpeado en la mejilla Supongo que solo fue un sueño Apresúrese y póngase la ropa, vamos Ahora no es el momento para estar hablando de sueños Su Alteza Hay viento viniendo dentro de la cueva ¿Viento? Sí, ya que el otro lado de la cueva está abierto No creo que sea una pequeña abertura Yo pensé que se había muerto Calixto, pero no Eso es ¿Qué sucede? Puedo sentir magia Creo que hay alguien allá Dentro de la cueva ¿Quién está adentro? Es como un fantasma Es sorprendente que se diera cuenta de eso Dentro de las inmediaciones del Palacio Imperial Nadie puede usar magia a excepción del mago que está atado por el juramento Es un elemento perturbador Debo deshacerme de él antes de que escape Si nos deshacemos Ha aparecido una misión oculta Explora la cueva sospechosa Proceder ¿Sí o no? Se apagó el fueguito La luz del sol finalmente se ha ido Ten cuidado con la pared Estoy bien Debemos seguir avanzando No sé quién hablaba ahí Terminaré esto rápidamente para poder regresar Princesa Princesa ¿Tú Realmente eres parte de una familia noble? ¿A qué se refiere? Bueno, por lo general en una situación como esta deberías estar gritando y corriendo hacia mis brazos Eso es lo que yo más quiero Sigue soñando Desafortunadamente no puedo hacer eso debido a que el camino es angosto, su alteza La próxima vez cuando el lugar sea más espacioso recordaré abrazarlo Hoy no ¿Qué quieres decir con ir hacia tus brazos? Siempre y cuando salga viva de este bosque Esta será la última vez que los dos estaremos juntos a solas Oh mujer Estaré anticipándolo Sujeta mi mano Hay un espacio vacío dentro de este pasaje tan estrecho ¿Qué es eso? Un fantasmita No es un cadáver Un cadáver Se activó Una trampa Un círculo mágico Un círculo mágico Parece que hubo alguien dentro del palacio que se atrevió a usar magia sin permiso Ya se fue hace mucho tiempo Definitivamente se ve como un viejo esqueleto La cueva es húmeda así que los restos usualmente se disuelven y no mantienen su forma Adicionalmente en un lugar donde el viento sopla tan fuerte que hasta una persona normal se tambalea Es imposible que se pueda mantener así La parte de debajo de la cintura ya no está Algunas veces hay momias que son encontradas de pie pero solo es posible cuando la piel y los músculos de la parte de abajo están preservados Este esqueleto no puede ser considerado una momia ¿Es porque sus restos están disueltos en la piedra impregnada de agua a través de una grieta? ¡Qué raro! Oh, su forma se mantiene debido al mana Disculpe ¿Cuántas veces has visto un esqueleto? Viendo que no estás sorprendida ¡Ojo! Parece que usó su propio cuerpo como sacrificio para activar el círculo Debió de haber muerto mientras activaba la magia ¿Su cuerpo fue cortado mientras estaba vivo? Creo que necesitaba a alguien con vitalidad fuerte Debió ser con el propósito de mantener la magia incluso después de haber muerto No sabía que los magos podían usar un truco tan terrible No sé qué tipo de magia usó Pero para el palacio imperial es realmente afortunado que ese bastardo se haya muerto mientras lo activaba Para haber intentado utilizar magia tan profundo en el bosque dentro del palacio imperial Si hubiera tenido éxito, ¿qué pudo haber pasado? ¿Ah? Eso creo Viendo que el círculo mágico aún sigue reaccionando con la magia remanente de unos viejos huesos Debió ser una de las cosas que hizo en su vida Va a ser peligroso, así que mantente alejada por un momento, princesa Ha! Oh, oh, oh Gracias.